No puedes faltar. ¿A qué? El domingo de asistencia perfecta. ¿Pero por qué no? Porque es el domingo de asistencia perfecta. Ah, ok. ¿Y cuándo es? El domingo 5 de octubre. Lo voy a apuntar en mi agenda. Ese domingo no se vale salir, ni enfermarse, ni morirse, ni las mujeres dar a luz. ¡Qué bueno que me avisaste! Pero de verdad, haz el esfuerzo de estar ese domingo a las 9 a.m. o a las 11 a.m. Yo amo a Centro Familiar Cristiano. Cuenta conmigo. ¿Y tú? ¿Vas a estar? ¿Puedo contar contigo?